¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Pues bien, sobrevivieron, sobrevivieron al batacazo que fueron mis manos sobre los, sobre los lentes. Oigan, a ver, platiquemos, platicamos por supuesto de otro, de otro tema. Televisa produjo un reality show sumamente exitoso, sumamente exitoso, llamado La Casa de los Famosos. Les soy honesto, honesta, no fui seguidor del mismo. Sin embargo, alrededor de su servidor, pues hubo muchas personas, muchas personas que estuvieron pendientes de todo lo que acontecía. Entonces, por ahí nos fuimos enterando desde los nombres de los participantes, entre ellos precisamente el de Wendy, una mujer transexual que desde un principio generó controversia el hecho de que estuviera, estuviera presente. Desde comentarios transfóbicos, comentarios completamente fuera de, fuera de lugar, hasta comentarios que tenían que ver directamente con llamadas al respeto, a la tolerancia. Y otros más, ¿no? Que eran abocados o enfocados totalmente al tema de su, de su participación en el equipo al cual pertenecía y que había otro tipo de personajes. Esto sí, sumamente cuestionables, como el caso de, de Sergio, de Sergio Mayer, que bueno, ya sabemos todos que fue legislador, en donde hizo de las suyas, el caso completo también, por supuesto, que era amigo de la Barbie y muchas, y muchas otras, otras cosas. Pero el caso es que Wendy gana La Casa de los, de los Famosos con un rating altísimo, con una cantidad de votos impresionante a su, a su favor. Y Televisa lanza esta renga. Hicimos historia en la televisión mexicana. Y es ahí donde uno se pregunta, ¿cuál era la finalidad por parte de Televisa de tener, utilizar y manejar a un personaje como, como Wendy? Las mujeres transexuales son las más discriminadas en todo nuestro, en todo nuestro país. Esa es una realidad innegable. Son las que viven mayor nivel de desigualdad. Al ser las más discriminadas, conlleva que su calidad de vida sea ínfima. ¿Por qué? Porque están más expuestas a la pobreza, a problemas de salud, a no permitirles el acceso a la educación, a la violencia, a la violencia homicida. Y es que tratar a una persona con inferioridad, apartarla, por ejemplo, de las, de las mayorías, por motivos raciales, religiosos, políticos, económicos o de preferencias sexuales, es discriminación, aquí y en China. Una acción que en México es reiterada y que representa una constante violación a los derechos humanos de las, de las personas. Durante mucho tiempo, Televisa fue parte medular en la imagen que se creó alrededor de la comunidad homosexual, de la comunidad transexual, los parodió, justificó las agresiones en su contra, las normalizó, tanto las físicas como las verbales, incluso abrió sus puertas a diferentes arengas fóbicas provenientes de la religión católica, así como también del empresariado, de sectores de ultra, de ultra derecha, de comediantes, por supuesto. Y es ahí en donde, entonces, Andorno se pregunta, ¿qué busca Televisa? ¿Lavarse la cara en realidad? ¿Colgarse del tema del, del progresismo? ¿Ya olió el dinero? ¿Ya olió el negocio? ¿Ya olió los patrocinadores que también promueven y provienen algunos de ellos, precisamente de la comunidad lésbico, lésbico gay? ¿Qué busca realmente Televisa con un personaje que gana con todo merecimiento, que por lo que entiendo conquistó a la gran mayoría de esta, de esta audiencia que decidió, que decidió votar? Ojalá de verdad que Televisa honestamente abra su línea editorial, abra sus puertas, abra precisamente sus cámaras y escuche a esta comunidad, que insisto, es una de las más agredidas. Un sector al que confinan, ¿no? A la peluquería, a la estética, al show travesti, a la prostitución, al trabajo social. ¿Por qué? Porque la misma sociedad las orilla a desempeñarse en esos espacios cuando pueden desarrollarse, cuando llegan a poder desarrollarse profesionalmente en algunas áreas, ¿no? Aún y cuando pueden hacerlo en áreas, por ejemplo, como las, como las ciencias. Por si esto fuera a poco, las mujeres transexuales en, en México, son una población que presenta la tasa más alta de prevalencia del virus de inmunodeficiencia humana. De manera que el promedio de vida de una mujer transexual en México, escuche bien, es de 37 a 40 años. 37 a 40 años. Cuando en este país la población tiene un promedio de vida de 100 años. Ahí es cuando tenemos que detenernos a, a, a pensar. Ojalá Televisa fomente realmente el respeto a esta comunidad, a la diversidad de, de opiniones, de preferencias, de identidades, de conceptos, que ayuda a comprender que una persona no se define por su preferencia sexual. No se define por ese tipo de, de aspectos. Se define por cómo es como persona, por cómo es como ser humano. Si respeta o no respeta las leyes. Si ataca o no ataca a otra persona. Si hace daño en pocas, en pocas palabras. Porque el tema precisamente no pasa por la tolerancia. La tolerancia es para la lactosa. Pasa por el respeto a nuestras, a nuestras diferencias. Ojalá, insisto, que los medios de comunicación asuman también ese, ese papel. Y no solamente se cuelguen banderas que en este momento, en este instante, son muy redituables económicamente y muy redituables en el tema precisamente, en el tema progresista, ¿no? Porque me queda claro que, porque digo, los que hemos platicado, los que hemos trabajado en televisión lo sabemos, el reality estaba perfectamente hecho y diseñado para que ganara, para que ganara Wendy. Esa es una, una realidad. Es decir, desde un principio Televisa tenía este plan. Insisto, ojalá y sea con una finalidad noble y no solamente lavarse la cara después de que han sido responsables también de toda esta violencia por cómo normalizaron la misma. Como siempre, un gusto. Como siempre, un placer.